Bienvenidos chicos a Jurassic World Evolution Si te gustan los retos, ¿y a quién no? Bueno, a mí no, pero para ti este sitio parece perfecto, Isla Tacaño Proyecto fallido, salva esta isla de la ruina financiera, demuele la infraestructura inútil y traza tu propio camino hacia el éxito Atracciones mundialmente conocidas, crea dinosaurios estrella como el Tiranosaurus rex para atraer cifras récord de visitantes Y giroesferas, acerca a tus visitantes a los dinosaurios con nuevas herramientas de visibilidad como la giroesfera Me parece de puta madre la progresión en cómo te mantienen interesado en el juego, está muy muy de puta madre, ¿sabes? Ya cuando te vas de la segunda a la tercera isla, te dicen, venga chaval, aquí ya no es cuestión de, venga te damos un par de tiendas nuevas O en el otro, que bueno, nos han dado los reactores también para interesarnos, pero principalmente nos han dado muchísimos herbívoros O sea que es como, toma tiranosaurio cabrón, toma la giroesfera, venga dale caña, eso sí, vas a tener que currar como una cerda Pues venga, curraremos como cerdas Por el momento me voy a quedar aquí, porque si me desbloquean la isla de tacaños es porque he sacado tres estrellas Y tenía una misión que era mantener una puntuación de tres estrellas durante un tiempecito Entonces parece que hemos bajado justo un instante Pero vamos, con todo el dinero que he mandado por desbloquear la isla, vamos a empezar a hacer cosas gordas Eh, de expedición, no voy a mandar una expedición Bueno, sí, venga Es decir, voy a esperarme, porque como veis la nueva, me darán nuevos terrenos, me darán nuevo acceso a otros ADNs, me darán Pero nada Vamos a sacar dinosaurio nuevo, el Chunkingosaurus Y vamos a sacar un Dilophosaurus en el otro No, es que si saco un Dilophosaurus no va a durar Y si saco un Dilophosaurus en el área de herbívoros, me lo revientan Sí, probablemente me lo reventarán Porque tengo Triceratops, ¿sabes? Y un Ankylosaurus, si tuviera otras cosas, igual me lo pensaba Pero tengo putas bestias de la batalla Y si lo saco aquí, va a ser merienda Igual debería hacer un cercado chiquirín Por aquí Para Dilophosaurus O por aquí, que no hay nada Tengo un espacio, hostia, tengo mucho espacio Si esto es edificable Hostia, esto es edificable Pues esto lo voy a guardar para cuando tenga dinosaurios grandes Joder Es mucho, mucho espacio edificable Vale, y por el otro lado Esto va hasta aquí Por aquí, por aquí Podría hacer aquí un recinto pequeño para los Dilophosaurus Exclusivo Necesitaré agua Como esta Necesitaré Ahí va Necesitaré Quitar árboles Voy a quitar estos porque quiero acceso Otros cuantos árboles desaparecerán simplemente cuando empezamos a... No habrá que hacer una valla muy fuerte para un Dilophosaurus, diría yo Vamos a hacer una valla normal Hay unos cuantos de ellos, esperamos que será un recinto chiquitín El laboratorio de creación, a vermos dónde lo pongo De puta madre ¿Cómo medimos el éxito? Cortando cabezas Bueno, eso suena un poco mal No estoy sugeriendo que... Pero ya sabes A lo que me refiero ¿Qué estás diciendo? No, ahí quiero poner la galería ¿Dónde ponemos el centro de creación? Debería haber pensado eso Según hacía la verja Pero aquí puede caberme Genial Pues la galería tiene que ser aquí Que así lo veo todo Para el otro lado Hostia, pues así no lo veo todo De todos modos Pues pongo dos Me lo he dado por culo La de pasta que se deja uno en un cercado nuevo Y bueno, a los Dilophosaurus tampoco les voy a hacer cazar Porque son unos mierdecillas Voy a dejar un alimentador aquí en el medio Al lado del agua Subestación Tengo esta pero no me llega A lo mejor hay que hacer dos De hecho Voy a darles electricidad antes de poner caminos Porque para qué coño quiero poner caminos Si no llega la luz La subestación la voy a poner aquí En el medio del bosque Que así me llega un poco a todo Con esto ahí Y aquí Subestación Que me llegue a los dos lados Y con esto ahí Ahora los caminicos Ese Y este Y aquí podríamos poner Incluso otra tienda Si queremos O algo Vale De puta madre Voy a mejorar aquí El índice de éxito Una vez Y con eso a ver cuánto tenemos Para Dilophosaurus Pero no es poco todavía Voy a ponerle otra mejora De índice de éxito Y ya con esto Nos plantamos en el 100% Vamos a jugar dos de ellos Valen caros Los cabrones Centro de expediciones Vale Ya estamos sobre las tres estrellas De puta madre Igual me espero Tío Si No voy a mandar más expediciones Ahora mismo Vamos a soltar Al Chunkingosaurus Significa el lagarto rey chungo Vale Es como el tiranosaurio Pero chungo En vez de tirano Eso es bonito en color Tiene mucho osteodermo En la piel Dí que sí Tu rugido es poderoso A este lo conozco Un herbívoro llamado Chunkingosaurus ¿Adivinas dónde se encontró Por primera vez? ¿No dirás que los científicos No tienen sentido del humor? ¿Qué fósiles tengo? No podía haberlo investigado Antes de hacer dos Dilophosaurus Pero bueno Lo que sí que podría hacer Es ahorrar En dinero Ahora que esta isla Va de viento en popa Y sacarme las torres mirador De dos millones El monorraíl No lo voy a sacar Porque en la isla Tacaño ¿Sabes? Que se supone que No hay espacio No hay demás No, no En la que no hay espacio No hay espacio En la siguiente En la pena Pero bueno Si la otra va de mierda Tampoco me voy a dejar Un pastizal En hacer sistemas de monorraíl Creo Ya lo veré A lo mejor tengo que volverme aquí Para sacarlo Lo bueno es que Claro De haber creado esto aquí Tiene cerca Bueno Tienda no tiene tan cerca No, la de juguetes cuenta Tienen diversión Tienen comida ¿Sabes? Entonces Bueno Y este no tiene demasiado Lo que sí que voy a hacer Es un refugio Ahora que lo estoy pensando Voy a hacer un refugio aquí Aunque sea una mierdecilla Los Dilophosaurus Siguen siendo carnívoros Y aquí tengo dos galerías De mirador ¿Cuánto tardáis? No tardáis demasiado Vale Y estos todavía no se han matado Tío Me parece de puta madre La verdad O sea Quería sacar tres Para controlarse Entre ellos La afluencia de público Un trabajo estupendo Genial Ah, y este ha bajado un poquito ¿Por qué ha bajado un poquito? Transporte De verdad va a ser un problema grande El transporte Sin embargo aquí no ¿Por qué? Esto está más lejos Que todo esto ¿Por qué el transporte Es un problema ahí? A lo mejor Porque está menos interconectado No porque esto Fíjate ¿Cómo se puede quejar La gente De que se tarda mucho En llegar hasta aquí? Y no hasta aquí Madre mía Entretenimiento Quieren ahí Pero aquí no El hotel es aburrido Quieren comprar Tienes aquí una puta tienda A lo mejor ya tiene que hacer Un corte aquí Y poner un camino Que venga por este lado Y poner una tienda Aquí en medio o algo El hotel es que está En Narnia, claro Tienen sed Tenéis aquí comida rápida Cojones Sois una panda de cretinos Tienen hambre Tenéis aquí un puto Restaurante de comida rápida Coño ¿Qué pasa aquí? Visitantes a tope Toma personal Y encima venden Mierda de comida Espérate que este está Sin tocar Toma vino banquete Loco Toma Conidos cerdos No quiero quejas Coño Se me ha disparado El margen de beneficios De golpe Aquí ¿Qué pasa? Aquí también me hace falta Personal No, aquí no me hace falta Personal Aquí Va todo bien De momento bien Tenemos otra tienda ¿Dónde está Mi otra puta tienda? Aquí En Narnia No viene nadie No viene ni el Tato No viene ni Cristo A la tienda esta Si le pongo un camino guay Estamos en la ruina Puedo ponerles una tienda De juguetes Si es que el terreno De mierda Este que hay aquí No deja construir nada No se puede hacer nada La puedo hacer aquí detrás Y conectarla Con caminos Pero es que es una puta basura La puedo hacer en mitad De las dos estaciones eléctricas Y que no tenga Y que no tenga energía Porque como no hay subestación Están las dos centrales Pero no tiene energía Porque ya no hay subestación Si te pongo una subestación eléctrica Aquí en el culo Que no me deja el terreno Aquí Y la voy a conectar Aquí Y aquí En más Y aquí Hay que ampliar la red eléctrica Del parque Vamos a soltar los dilophosaurus De una vez Que llevan un rato aquí esperando Haz lo tuyo Venga Eso es mentira El dilophosaurio carece de visión binocular frontal Un rasgo común a casi todos los depredadores De modo que cazaba con el olfato Y ahora muchos depredadores dependen también de dicho sentido Visión binocular es la que tenéis vosotros Que es el hecho de tener los dos ojos Que pueden mirar hacia el frente Aunque la mayoría de los reptiles Vamos de los dinosaurios depredadores Tienen un ojo a cada lado de la cabeza Porque son cabezas relativamente alargadas Siguen siendo cabezas A ver si podemos ver a este Veis Siguen teniendo la posibilidad De mirar por delante Siguen pudiendo ver con los dos ojos Hacia delante Eso es lo que hacen nuestros ojos Pueden solapar Parte de su campo de visión Y les da una visión en profundidad Muy buena Cámara de equipo de guardas Para hacer fotos de un dinosaurio Comiendo un cadáver Hostias Pues eso ya sé cómo hacerlo Tormenta entrante Vamos a esperar a que entre Y entonces la cerramos Bueno, les voy a decir que entren ya Porque si nos falla una cerca O lo que sea Ahora tenemos dos equipos De la De guardias Pero no quiero No quiero problemas Vale, ya está llegando la alerta Ya los visitantes Están entrando en los refugios Aquí todavía no hay casi nadie Uy, debería conectar esto por aquí detrás Es más Vale Sigue esto el contador Va a ser difícil mantener la puntuación De tres estrellas con el tormentote Hostia, aquí hay que construir Una estación contra tormentas Ahora que lo estoy pensando Es mejor que la haga aquí Se me queda un centro de visitantes fuera Pero Pero incluyo este también Cerca rota Amenaza de dinosaurio ¿Dónde está la cerca rota? No veo la cerca rota Centro de la uca Habrá que sedar A un dinosaurio ¿Cuál es el dinosaurio que escapa? No hay amenaza Pero no hay ninguno que se haya salido Ah, vale, ya está El otro coche Sí que voy a tener que poner entonces Una Una verja Un poco mejor, ¿eh? ¿Qué hacen esos que no están en el refugio? ¿Y dónde está el otro, tío? Hostias Confirmado Que me han roto aquí también Los putos raptores No voy a sacar la... No voy a quitar la alarma, entonces Añadiendo tarea Solicitud recibida Voy a necesitar otro helicóptero No creo que pueda tener otro helicóptero No, no puedo tener otro helicóptero A ver si me sedan ya a este Es un peligro para los visitantes Mientras el parque está cerrado Perdemos puntuación y perdemos dinero ¿Vale? Pero es lo que hay Hostia, ¿qué hay aquí? Un coritosaurus En pánico Comodidad 0% Está sedando a Lotrek Vas a sedarme también aquí A Soler Y en cuanto a sedar a Lotrek Ay, que al final no me ha sedado a este Hijo puta Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué has abandonado? Si me va a escapar Esta será la área Porque este es el ceratosaurus ¿No? ¿Dónde me ha reparado esto? No, viene aquí El coche A ver, ¿qué pasa colega? ¿Tengo que tomar yo el control o qué? No No, no lo tengo que hacer Pues venga Estos se van a pelear ¿O qué? Entendido Me ha pasado por uno y luego por el otro Mientras, transporte Transporta a ese La portada que él Bueno, espérate No les he dado objetivo Ah, le he dicho que me lo transporte aquí No, esta no No puedo cancelar la orden No puedo cancelar la orden Pues no me va a servir de nada entonces Haberlo hecho Otro cercado roto Venga Ah, ya está yendo a ese Este es un tilofosaurus Me lo vas a traer aquí A soler Me lo traes aquí Y el problema va a ser que ahora ese Me lo están trayendo aquí Entonces voy a tener que volver a mandar a este A sedarlo Este está sedando a ese Tengo ahí el coritosaurus Pero voy a tener otra vez Un velocirreactor suelto Tardan muchísimo, tío Voy a tener que hacer las mejoras de De aquello De esa mierda, ya sabes Mientras tanto tengo mucho dinero Y estoy perdiendo dinero Pero hay que reemplazarla cerca Por una eléctrica Me quedo sin electricidad Si lo hago Claro, porque aquí no es su estación ¿Dónde está mi helicóptero de la UCA? Está sedando el coritosaurus Tengo otra tarea para ti ¿O no? ¿Dónde coño está el otro velociraptor? A lo mejor sí que lo he llevado ¿Dónde tiene que llevarlo? Bueno, no sé Lo he llevado a algún sitio Eso desde luego Un dinosaurio sin vida Toma por culo Vale, al área me la han metido aquí dentro De puta madre Activo entregado Entrega completada Sé, dame al área Anda Helicóptero de transporte Que me llevas el muerto Ah, bueno Tengo aquí al coritosaurus Los niños Trámelo para acá Ahora Al área Trámela para acá Y el cadáver se lo habrá comido Supongo Pues venga, ya está Todo el mundo fuera Toma por culo Y vamos a hacer una puntada en la foto Tenía que haber esperado A estar dentro Tengo música preparada De la buena La mejor Y de la superior Así que prepara Señoras y señores Damos como para dar la bienvenida A un estupendo Al barrio Ya viene a por él ¿Qué me miras, colega? A ver, conduce A ver, conduce Alá, ya está Esta foto La has hecho tú Sin ayuda ¿Eh? Suministro repuesto Vamos a rebastecer eso Y vamos a rebastecer Aquel de arriba Bien hecho Y vámonos ¿Qué tengo? Hostia ¿Qué cojones Está pasando ahora? ¿Qué es esto? Madre mía Me han vuelto a reventar La verja Me han reventado Varias verjas Mientras estaba yo Haciendo la puta foto De mierda Solicitud recibida Vamos a reparar Confirmando tarea Es que aquí hay otro hueco Casi no llego Mira, me importa una mierda El otro hueco Hay que sedar dinosaurios Otra vez Madre mía ¿Qué coñazo, tío? Dilophosaurus Uséis el verdadero peligro Recibido Pues nada Electrificar la verja Es una mierda De dinosaurio, tío Ya os lo digo yo Bueno, en realidad De hecho El dilophosaurus De parque jurásico Es una puta mierda Pero lo peor Es que el de verdad Molaba más Era más grande Y No tenía la puta verja Esa La gorrera Esa chunga Que le pone Es un poco absurda Vale Ahora mismo Tenemos valla Pero no tenemos electricidad Caminos De aquí a aquí Este dinosaurio muerto Hay que recogerlo ¿Qué otro dinosaurio hay Suelto? Este otro El anquilosaurus Que le había perdido Tengo algo para ti Si es que te interesa De vista Eh... Más cosicas Hay que recoger cadáveres Cuando teníamos un dinosaurio Increíble Dos Asombroso Tres Imposible Cuatro dinosaurios Inaudito Etcétera Y ahora Nos preguntamos ¿Cuántos dinosaurios tenemos? Así de lejos Hemos llegado Pues bien Lleva la cuenta De los dinosaurios Y así no tendré Que hacerlo yo ¿Cuántos otros dinosaurios Sedados tengo que llevar? Este en cuanto Me lo consigan Sedar Confirmando tarea Recibido Aquí quien está matándome Los estudios Porque no creo que Se me estén muriendo Todos de edad Vale Justo Lotrek está aquí ¿Qué coño pinta Lotrek ahí? Tú que estás volviendo A base A sedar a Lotrek Que va de uno en otro Y no mide Está matando A los mierdas estos Y ni para comérselos es Fue cazado por Lotrek ¿Qué tal? Como en el propio juego Spoiler alert A la otro menos Este ya me lo están recogiendo Supongo Pues nada En cuanto ceden a Lotrek Lo podremos recoger Está dando vueltas por aquí Estará metido entre los árboles O algo Ahí está Cazándose dado ¿De verdad Ha dado tiempo A reventarse a este? ¿En serio? Pone que está ya sedado Y se ha reventado Un Coritosaurus Que caro me ha salido El hijo de puta Pero bueno Quiere darle Hay que entrenar A la puta buca No vale empanar Claro Los visitantes Se lo estarían pasando De puta madre En realidad Tránsito Iniciando Tránsito Te activo Venga cojones Cazadme el puto Dinosaurio ¿Me va a matar A este también ¿O qué? La que se está Liando Macho Yo que podía Haber salido De esta isla Hace un buen rato Lo bueno es que No se resetea El timer A verlo tres ¿Dónde polla estás? A tu puta casa ya Si es que no caben ya Más No tengo más helicópteros Para cadáveres Ya Están las bengalas Puestas Recogiendo dinosaurios Muertos Todo lleno De dinosaurios Muertos Lo bueno es que Lecniciano Nos falta Podremos electrificar Estas cercas Entrega de activo Confirmada Cerca de acero Ligera electrificada No, no puedo hacer Una cerca de acero Pesada electrificada Es que creo que es mejor Una cerca de acero Pesada que una ligera Electrificada Igual les acabo Teniendo que poner Un doble cercado O algo Pero Vale Con eso ya se han llevado Todos los muertos Madre mía La que se lió Y vosotros hijos de puta ¿Dónde estáis? Aquí Chilip come mierdas Quieren más bosque Y socializar un poco más Encima voy a tener que hacer más de ellos ¿Sabes? Venga Toma Se ha tomado por culo Vamos a ponerle más bosque Quiere planta Toma planta Donde no moleste Eso sí Ahora qué Ahora de puta madre ¿No? Pues ya está No me toquéis los huevos ya ¿Eh? Los refugios están todos cerrados Perfecto ¡Ay! ¡Qué puto agobio! Pues nada Volver a subir a las Tres estrellas Gran puntuación de instalaciones Vamos a echar un vistazo A contratos Más dinosaurios Dos dinosaurios nuevos Pues el Coritosaurus Me lo han matado ¿No? Vamos a hacer un Chungkingosaurus Y vamos a hacer No, otro Anquilosaurus No, que me da un puto problema De hecho Tengo que reforzar Ahora que lo pienso Me cago en la puta Tengo que reforzar con acero Esta verja Porque he puesto un jodido Anquilosaurus Y claro La verja normal Se la revienta Como le da la gana El come mierda Por eso me ha dado El problema que me ha dado Amenaza de dinosaurio Justo Demasiado cerca de un dinosaurio A ver ¿Qué dinosaurio me amenaza ahora? ¿Qué instalaciones tan rotas? El puto Anquilosaurus Ah, no es el Chungkingosaurus Pero seguro es el Anquilosaurus El que lo ha roto Uno de transporte No, hostias El de la UCA A por él Y vosotros Equipo de reparación Confirmando tarea Añadiendo tarea Si antes lo digo Antes ocurre No voy a poner No voy a dar emergencia De Len por culo Que corran Que le viene bien No querían emoción Ni entretenimiento Mira, así ya no tienen que repararlo La sustituyo Pues ya está Todo reforzado Todo el perímetro Creo Vale, si eso es esta Que bueno Ya que estoy No me cuesta nada Bueno, si Me cuesta 20.000 pavos Hay otro dinosaurio Por ahí escapado ¿Tú qué haces Volviéndote a base? Si hay dinosaurios escapados Soler, otra vez Y Lotrek ¿Cómo coño Se me siguen escapando, tío? Hay que arreglar La galería miradora Son un puto peligro Los raptores Me cago en su vida Y ahí va el área La acabo de ver Que está saliendo Pues nada Va a ver que Va a ver que dar emergencia Tenemos a todos los raptores Tenemos a todos los raptores Vagando por el parque De puta madre Ah, mira Ahí hay un dilophosaurus Para transportar No me gusta ir señalando Los defectos de la gente Pero la verdad Es que tienes que empezar A mejorar en esta isla Calla Un poco De recogida de activo El dinosaurio es tirado Por el parque Vamos a obtener Un activo Recogiendo activo Soler está muerto Dios Se me lo han cargado Se lo ha comido El Menda este Espera a que se ha quedado solo Pues mi puntuación He ido a la puta mierda Si parece que los raptores Son un desafío Demasiado alto Para estas instalaciones Porque al principio He ido de puta madre Pues igual lo que voy a tener que hacer Es mandarlos a amor Por culo He disfrutado de ello Sacar otro ceratosaurus Y que se los revienten Y ya está ¿Sabes? ¿Cómo va la cacería? De la UCA No veo el helicóptero de la UCA El que debería estar sedando Dinosaurios Transportando activo Pero es de transporte Que son estos tres El otro ha vuelto No tienes nada más A quien se dar No tienes a nadie más A quien se dar Efectivamente Vamos a soltar estos dos Porque total Como no tenemos nada mejor que hacer Que crear más dinosaurios Cuando estamos Hasta los topes de ellos Transporte de activo Completado No tengo nada más Que transportar Entonces Nada más que transportar En todo el parque Todo lo que está Sin transportar Está marcado Para su transporte Me he enterado De que has conseguido Nuestro objetivo Para el recuento de dinosaurios Así es como te ganas Una reputación Así se hace Rendimiento de excavación Una mejora Para el centro de expediciones Hostia que bien ¿No? Velocidad de excavación Me importa poco Señoras y señores Como medida de precaución Hay que abrir Todos los refugios Mi consejo Acepta este contrato Una polla Me dais esto ahora ¿No? Te mando entrega de activo Señoras y señores Ahora me dan eso Con la de peleas Que ha habido Este cabrón Ya ha tenido que Ya ha ganado dos peleas Ha matado Velociraptores Ha matado varios Velociraptores Se tendrá que cargar A la que queda A lo trek Bueno Al área todavía Estaría por aquí ¿No? A lo mejor Lo estoy transportando O algo Todavía quedó un muerto ¿Dónde estás? Ya no está ¿Será que se están llevando? Madre mía Vamos a esperar Los dos millones Para hacer la puta torre Que ya me he tenido Que dejar un pastizal En esta mierda De cercado Sí Todavía están Están los dos ahí Aquí losaurus Ya no está dando problemas Ni los chungkingosaurus Este está incómodo ¿Por qué está incómodo? Ah Se está recuperando Ah Es que este estaba Estaba fuera Este es el El que acabamos De De recuperar Un alimentador Necesita Reabastecimiento Pues venga Joder macho ¿Os imagináis? Que no hubiera Igual necesita Reabastecimiento No me lo pone Pero bueno Nos dirigimos Al alimentador Este tiene cabra O sea que Este no será No, no tiene cabra Está mi servicio Igual necesita Reabastecimiento Es que no me lo pone ¿Por qué no me lo pones? A lo mejor es este Épale Ahí está Bueno Pero que rebastezca Ese no me parece mal Simplemente después Te vas a A este El otro coche Si el otro llega primero Que lo haga De hecho Vas a rebastecir Ese estaba con poca salud Y se le está recuperando La salud ahora Mágicamente Vale Vamos recuperando La puntuación Poco a poco Piano Piano ¿Cómo va la vista Del dinero? Vamos bien De ventas Vamos bien De personal Aquí voy a ir poniendo Una más de personal Porque ya va llegando Un poco a su tope Aquí como vamos La gente no compra nada Luego quieren más cosas Pero Es que sigue siendo Menos beneficios En total Es lo que hay Esta tienda de ropa No está dando dinero Esto podría estar Dando más dinero Pero bueno A lo mejor Queremos un poco De variedad Queremos vender Dinoplatos Aquí sin más Sabéis que hay un poquito De variedad Ya tenemos dos restaurantes Con banquete Esta tienda Bueno Está dando algo De beneficio Por fin Esta división nocturna ¿Molan? ¿Qué pasa? ¿La peña quiere barba a sol? Hostia Esto está en la mierda Radio control Saurus Loco 4600 pavos Está bien Uff Putas crisis Tío Hay que poner algo Aquí tío Este está más vacío Este está más vacío Este irá bien Desde que le pusimos El personal extra Va de puta madre ¿Cómo vamos de electricidad? Vamos de electricidad Hay que mejorar Alguna estación eléctrica Todavía tenemos ¿Qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Protección contra tormentas Tenemos en casi toda la parte importante del parque Aquí habría que poner uno Aquí de hecho Pero aquí no cabe Aquí quizá Pero entonces ya no llega por ahí Lo meto aquí en medio Loco Visibilidad de los dinosaurios Está de 100% De puta madre 100% Ahora mismo de comida Está todo de puta madre Menos aquí Aquí hay demanda Y en el hotel Pero aquí no cabe Aquí no me dejan construir Bebida lo mismo Digo yo ¿No? Aquí hay un poco de demanda de bebida Como está al lado del mar Comprar Tenéis aquí una puta tienda Que rey ropa Igual Igual muevo esta tienda de ropa Claro Porque es que entonces La demanda estará aquí Si no compran Pero luego dicen Quiero comprar Diversión ¿Qué pasa? Parece un poco divertido Ver aquí a A los raptores Pegándose contra el ceratosaurus Cabrones Y comiendo cabras ¿Se dice limitar de cabras ahí? Bueno Alimenta a las cabras Pero ya me entiendes Y ahí el transporte Y el transporte Monorraíles Pero claro Ponte tú a hacerlos Ya tengo investigación Suficiente Me hago los putos monorraíles Tío Ni siquiera sé si Yo llevaría también este sitio Ahora sí, ¿no? Hijo de la leche Me hace el puto monorraíl Venga Porque al final Es verdad que lo otro Lo sustituimos Con los miradores normales Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Ahora y con lo que no Y para lo que no Tenemos una solución? Pero ya está Gente quiere comprar aquí Pues venga A comprar Como luego no compréis Cabrones Os cierro el parque No estaba muy seguro Pero has demostrado Que me equivocaba A variar Comprad, eh Hijos de puta Y en el otro lado Voy a poner comida Aquí Voy a poner algo De comida y bebida Si es que puedo Si es que puedo ¡Epa! Aquí he podido Brevemente Justo Pues ala Caminito Que no se me olvide Ahora Ajustarle los precios Y ya Entre una cosa y la otra Iremos de puta madre A ver cuando se completa La La puntuación De Esto es algo que ocurrirá Por sí solo Francamente No me voy a abrir La cabeza con ella Hay uno de 7000 Por aquí Que lo he visto No, no ha llegado A 7000 quizás Sí No No llega a 7000 Se queda ahí Varía un poquito El número Mientras está haciendo El cálculo Hostia Que foto más buena Hay ahí Chaval Todos los Todos los Dilophosaurus Pero lo primero Es el dinero El dinero Contante y sonante Ahora voy a acercarme Allí A ver si Voy a poner aquí Dino banquetes Porque esto está Al lado del hotel Hostia Fíjate Aquí me hago de oro Aquí me hago de oro Al lado del hotel Pues venga Vamos a coger el coche A ver si podemos hacer Una foto A ver si podemos llegar Sin atropellar Al personal De Tera La entrada Al cercado Estaba en este lado No sé Sí Se me ha separado Un poco ¿Qué haces tú ahí Nadando Colegas? Gracias por Estamos reuniendo Las mejores canciones Una detrás De la otra Lo que significa Que ahora viene La siguiente Toma ya De mil pavetes 4 de 5 Vale Ahí no hay nada Que reabastecer En tal caso Bueno pues parece Que hemos estabilizado El parque Has acabado ya Con el monorail 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 Están en ello Le va a llevar un rato Aquí no tengo mejoras Pues el centro De tormentas Que me faltaba Es una verdadera faena No poderla construir Por aquí Hostia Y aquí también Me va a dar problemas Para hacerla De verdad No me toques La polla Mira esto A decir ¿Por qué no me cabe Una estación De estas aquí? Vamos a ver Si podemos Allanar un poquito Si quieres que excave Pues excavo Llevo mucho rato Sin excavar Y les entra la ansiedad A ver Delegame un poco Este terreno Y ahora Mira ya me hace Un poquitín Hostia Enfermedad contra yo Esto hay que hacerlo caso ¡La bestia! Ha vuelto a infectarse De calcilobacter De este chunguero Vamos a curarlo No hay problema Limitaciones del terreno ¿Qué polla Me estáis contando? Dios Que se me rompe El mar Pero que coño Pasa ahí Tengo que mirar Que coño Es ese puto problema Tío Si tengo un ordenador Bastante de puta madre Bueno ya habéis visto Los otros juegos Que jugamos No tenemos Nunca ningún problema Voy a quitar Los árboles No pueden ser Los árboles Que puta limitación De terreno Hay ahí A ver Que yo la vea Uh Me han dado La estación de monorail Ya Vale Entonces Esto puede esperar Hostia Espérate Que ahora No me van a dejar Construir La estación de monorail Ah Pero es para hacer Otra entrada Del parque ¿O qué? Puede No lo sé Por si acaso Vamos a hacer La estación monorail Aquí a tomar Por el culo No Esto si hay que conectarlo Vale Entonces ¿Dónde podría hacer Estaciones de monorail? Allí Y aquí ¿No? Diría yo De hecho Si la pongo Más por aquí Estaría guay Estaría guay Poderla poner Más por aquí Por el hecho De que ¿Por qué no me funciona La Ah Vale Ya estoy Estaría guay Por el hecho De fomentar Un poco más El movimiento Por esa zona Pero en fin Aquí me estaba dejando Hace un momento A ver si encuentro Otra vez el punto Aquí Es que si no está alineada Se me va la vida Aquí Vale Vías Puedo ir el monorail Por encima De las De las atracciones Vamos a verlo La verdad es que Prefiero que vaya más Por el borde Pero sí Parece que sí Que puede ir Por el medio Parece que esto No puede conectar Con aquello No obstante Porque esto Es la entrada Del parque Pero si esto Habrá que conectarlo Con esta zona Cuando hagamos Algo En ella Voy a dejar La expansión Hecha De momento Me sobra Esta La verdad De hecho Espérate Que es que esto No conecta bien Es una cuba Muy forzada Vale Lo junto A esto No habrá que Matarle No soy muy aficionado A los largos paseos Y parece que Tus visitantes Tampoco Aumenta la cobertura De transporte Para quitarnos Un peso De encima Vale A la otra estación Hay que poner el camino ¿No? Sí Caminín A ver Que no veo un pijo Vale Y esta Cuando se termine Me dirá lo mismo No tengo camino No tengo electricidad No tengo nada Pero vamos Vamos a abandonar Esta isla ya Porque aquí ya no tenemos Nada más que hacer Y está todo el pescado Vendido De momento Además este capítulo Creo que está durando Como la hostia De tiempo Aumenta entrando Pues espérate Que saco los fósiles A investigar Y me voy a otra isla Va por ti Y lo voy a dejar por aquí Vale chicos Aquí se va a quedar Esta isla Nos vamos a ir A la isla siguiente Que es la isla Tacaño Puede que En algún momento Del siguiente capítulo Regresemos a matanceros Para hacer algunas mejoras Con las cosas Que tenemos desbloqueadas ahora Quizá por un sistema De monorail Por ejemplo Y en cualquier caso Nos vamos a desplazar Por ahora A la siguiente isla Cuando volvamos aquí Estará todo hecho Una mierda Pero bueno Espero que esté entreteniendo De nuevo la serie Ya sabéis Compartidlo Y esas cosas Si os mola ¿No? Para que Porque este juego Creo que vale mucho la pena Ya le metieron Un primer DLC Dinosaurio gratis ¿Sabes? Metieron 6 dinosaurios Y un híbrido Y van a seguir metiendo Actualizaciones gratuitas Yo creo que merece muchísimo La pena apoyarlo Había otra isla Cerca de aquí En la que se construyó Un parque de atracciones Sobre el esqueleto De uno abandonado Sin reparar en gastos Como decía Hammond Una Reserva biológica Puede que hayas oído Hablar de ella A menos De lo que no era Confidencial Pierde dinero Por dos partes No le fue muy bien Pero esta es tu oportunidad De triunfar Donde otros fracasaron Tendrás que meditar Seriamente Cómo vas a ganar dinero Si quieres convertir esto En un negocio rentable Y te interesa Que sea rentable Créeme Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Entonces Vamos a empezar A demoler Y a liar la parda Rápidamente En el próximo episodio De Jurassic World Evolution Hasta entonces Chao Chao